Escuela de Entrenadores ASEFAB, consigue tu título y a entrenar. Las 7 y 4, buenas tardes a Albacete con Mariana Montejano a los mando. Les saluda Luis Castelo, en nombre del equipo de deportes de Radio Marca. Albacete Castilla-La Mancha, de la mano de automóviles Garrido. Ya lo saben que son nuestros automóviles en los que podemos encontrar unos precios espectaculares y también unos automóviles de primeras marcas. Automóviles Garrido, estamos en peligro de gol, estamos con nuestra tertulia. Aún falta gente, pero hoy ya veremos, porque entre que se van a olvidarme unos micrófonos y que ellos tardan, a ver cómo hacemos los movimientos de ajedrez. Yo no sé jugar al ajedrez, pero bueno, era un decir. Don Paco Gil, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Señor Benito Mínguez, muy buenas. Luis, buenas tardes. Don Ángel Cuevas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Capital Leo, hola, muy buenas. Hola, Luis. Faltaba por venir, según nos han dicho en un grupo de WhatsApp que tenemos, Marcos, que sería la primera vez que viene este año, y Javi Valero. Bueno, pues a la espera estamos, perdón. José Virroyo no puede venir. El rollo se ha justificado. Efectivamente, se ha justificado y ha dicho que hoy no puede venir. Tiene molestias. Que tiene molestias como Zazulia y Olave, que no pudieron el otro día estar en la convocatoria. Bueno, señores, no sé qué dejarán ustedes. Cuatro goles, cuatro victorias, máxima rentabilidad. Bueno, hemos pasado de las dudas al playoff. Sí, aquí es que ganar dos partidos en segunda división y mira cómo cambia la clasificación. De todas maneras, aquí está claro que lo importante en el fútbol son los resultados. Y de esa perspectiva, pues evidentemente, Chapó, 1-0. Estamos con 12 puntos. Uno menos solo que el año pasado. Muy bien, todo en la clasificación. Pero claro, eso no nos debe hacer olvidar que la gente en ataque le toca, le cuesta mucho, le cuesta mucho. Llevamos todos estos partidos en todos ellos. Nos cuesta muchísimo en ataque y espero que todo esto se vaya solventando y que vayamos arriba teniendo un poquito más de aproximaciones y desde luego de hacer más goles. Es decir, es que estamos en playoff y llevamos menos cinco. Es decir, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, como en fútbol son todos los resultados. Contento, estamos con 12 puntos en playoff y esperar que esto continúe así y desde luego mejore el juego de ataque del equipo. Ha llegado Fernando Marcos, lo saludamos y seguimos por el mismo orden. Fernando, muy buenas. Buenas tardes. Adelante, Don Benito. Nada, bueno. Empezar por decir que el fútbol es así de grande. O sea, hemos pasado en ocho días, en siete o ocho días, hemos pasado del negro más oscuro que podíamos tener... De las tinieblas al cielo. Del negro al blanco más resplandeciente, ¿no? Y han pasado siete días nada más. El día del bochornoso, porque fue así partido de Tenerife, la gente se fue del campo, literalmente. O sea, el campo se quedó medio vacío a mitad del partido, comentarios apocalípticos, el equipo ya está descendido. Siete días después, solo han pasado siete días, dos partidos nada más. Yo estoy escuchando, bueno, y también en día del tenizo, por supuesto, incluso dimisión del míster y tal, petición de dimisión del míster. De hecho, Ángel lo va a pedir ahora. Ángel lo va a pedir ahora, ¿eh? Arregló seguido. Pero él ya lo pide a sabiendas de... pero es que entonces no sabía todavía. Él siempre ha dado un paso por delante. Efectivamente. Total, que ahora con el resultado de estos dos partidos, que ha sido un resultado positivo, pero que el fútbol es como ese y podría haber sido negativo, ¿eh? No olvidemos que la misma jugada que el Tenerife nos hizo en el minuto uno, nos la hizo el Málaga en el mismo minuto. Con la diferencia de que tuvimos la suerte de que no acerto el Zahí Cueste, fue la misma jugada, incluso por la derecha. Pues a lo mejor si hubiese metido el Málaga ese gol, nos meten otros cuatro, por ejemplo. No pasó así y el equipo funcionó y ha ido muy bien, pero tampoco hay que volverse loco, hay que mantener calma. Y sobre todo hay un dato muy importante, este dato hay que tenerlo en cuenta. De el último partido que Alba jugó de la Liga Regular en su casa, precisamente con el Málaga, el último partido de la Liga pasada, solo hay dos jugadores en el once inicial de aquel partido, solo dos, Tomeu y Fran García. O sea, quiere decir, hay nueve jugadores distintos de aquel once que teníamos en aquel día. Eso implica, pues un equipo que necesita hacerse, ¿no? Y eso es en lo que estamos. El equipo lleva una trayectoria desde los primeros partidos, o sea, va evolucionando, pero aún le queda mucho, o sea, aún le queda mucho. Pero que va por el buen camino, vamos. Cómo me gusta que me den zascas en la boca. Tú que venías diciendo todas las tres semanas. Exactamente, y todo eso que vais diciendo en las tertulias. Que, por cierto, llevabais dos semanas sin estar aquí por el tema de la feria, porque nosotros queríamos hacer la tertulia los lunes de feria, ha pillado dos lunes, pero bueno, Benito dijo, pero macho, en feria tú te vas a hacer venir. Dijo, bueno, venga, vale, pues no os preocupéis. De hecho, algunos propusimos venir, pero no te fiaste de las condiciones. No, no. Bueno, que me encanta eso de que... Para nada porque tengo experiencia en este sentido. Muy bien, muy bien. No, yo no he dicho nada. No, que así me gusta. Previsor, previsor. Previsor, previsor. En serio, como tú. Que me encanta... Con gente que años hace presentó con un pañuelo rojo en el cuello. Ahí cuando estábamos en la televisión, y quién se diría que yo no era. No lo sé, no me acuerdo. Bueno, que, bueno, eso son ya... Tiempos pasados. ...hace historias. Pero me encantan que orden zascas en la boca. Qué bien, qué bien. Todas las tertulias, el equipo va mal, el equipo va mal, tal, no sé qué, no sé cuánto. Es el jugador tal, el entrenador, el míster, o sea, pom, 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 pom. Cuatro puntos. Y ahora vamos a decir que el Albacete ha jugado estupendamente, que no hay que pedir la dimisión de Rami. Pelotas. Que tal, sois unos pelotacas todos, y aquí hay que decir las cosas del principio. Ahora no os apuntéis al carro. ¿Jugamos bien, jugamos mal, o cómo lo hacemos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Bueno, no puede ser. Las tertulias del equipo es un desastre, la planificación deportiva, el míster, la dirección técnica... ¿Con quién ha empatado Manu Fuster, que viene del híjuelo? Manu Fuster del híjuelo, segunda vez. ¿Y ahora resulta que Manu Fuster es el mejor? No tenéis personalidad ninguna. Yo no sé cómo los tienes en las tertulias. No, no, sí, está en la última. Bueno, aparte de... No lo sé, no lo sé. Aparte, los todavía tertulianos. Los todavía tertulianos. No, esa, dentro de esta ironía que me caracteriza, pues evidentemente esto es así. O sea, es así. Todos hemos podido... El fútbol. El fútbol es así. El fútbol es así. ¿Tú también verás que nuestro excompañero y siempre amigo Jesús siempre decía, es que no sé qué, pero es que esto es así. Es que esto es así. ¿Verdad que una semana vamos a decir y ya me decís otra? Es que esto es así. Es que nosotros... Y el que no lo vea así... Nosotros, los que tenemos la fortuna de comentar, a veces equivocadamente y otras veces no tan equivocadamente, pues decimos estas cosas. Lo que vemos, pues lo comentamos. ¿Qué pasa? Porque hasta ahora no habíamos visto tampoco muchas más cosas de las que habíamos dicho. Un equipo bastante ramplón, un equipo que no estaba coordinado y un equipo que dejaba mucho que desear. Tampoco vamos a rascarnos las latiduras. O sea, seguimos teniendo un equipo al que hay que pedirle más y al que hay que exigirle más, me imagino. Que a lo mejor cuando empiecen a rodar, la cosa empezará a funcionar de otra manera. Entonces, ojalá y todo esto que hemos estado diciendo al principio, pues al final se convierta efectivamente en un equipo que esté coordinado, que no sea capaz de... o que sea capaz de mantener esa tensión en todos los partidos. Y una cosa que comentábamos esta mañana, Luis, a mí me gustó mucho ayer al terminar el sábado, al terminar el partido, cuando todos los jugadores al final del partido se juntan, hacen una piña. Me parece que era Susa Eta el que les estaba hablando, creo recordar. Y eso me da la sensación de que el equipo tiene esas ganas y tiene esa fuerza de decir vamos a tirar para adelante con esto y yo creo que es un punto de inflexión importante. Así que pues felicitarlos, más por el resultado que por el juego, pero habrá que esperar el juego entonces. Capitán. Bueno, yo resumo un poco lo que han dicho ellos. Benito dice que en el partido de ayer, donde el otro día solo había dos jugadores del Málaga, es que es un equipo nuevo. Del Albacete. Del Albacete, en el Albacete. Es un equipo nuevo, tienen que terminar de conocerse, tienen que coger la forma física. La mayoría de los equipos estamos viendo partidos donde todos terminan con calabres. Estamos todavía en el inicio de la temporada. En segunda división no nos podemos fiar de nada. El que gana fácil, luego las palma en casa y el que gana difícil. A mí el partido del otro día fue serio, muy serio. Yo vi jugadores, los dos laterales me encantaron. Susaeta hizo para mí un partidazo, tapando las entradas de Cifu, que es una flecha, está jugando en banda constantemente, lo estamos viendo en los partidos de su casa y los de fuera. Yo vi al Albacete muy serio, con la dosis de suerte que deben tener todos los equipos, que al final cuentan, tanto en positivo como en negativo, y que para mí el partido del otro día fue muy serio y me gustó. Me gustó, el Málaga tiene un equipo, el que tiene, y el Albacete yo creo que vamos a ir a más, seguro. Fernando Marcos Santiago, Ferranix, Mallorca. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé qué tengo que decir, ya lo han dicho. Ya, por nada, vámonos. Estos expertos de fútbol. Hombre, sabios, sabios, son los sabios. Resolución de contrato y ya está. Bueno, yo creo que tú verás. Tenemos que nombrar siempre lo positivo. Lo positivo es que se gane o se pierda, o sea, de la manera que se gane da igual, lo importante es sumar. Yo creo que el equipo, al no empezar de la misma manera, pues necesita quizá un periodo de adaptación, debido a que hay muchos nombres nuevos, pero que yo creo que hay que analizar y hay que ver las cosas positivas. Después del varapalo, del Tenerife, somos capaces de ir a Huesca, de dar otra imagen totalmente. Yo creo que la actitud fue muy buena y además se tuvo la fortuna de sacar los tres puntos. Y más el otro día contra el Málaga, porque el Málaga sí tiene sus problemas como los tienen todos. Tiene 17 futbolistas, pero los futbolistas son de primer nivel. Y el otro día, yo creo que la actitud del equipo fue muy buena. La gente se fue muy contenta por la actitud, porque el equipo se nota, ya no solamente por lo del final del partido, donde se reúnen, sino se ve que hay un buen vestuario, que hacen piña y que están todos aquí y que quieren repetir una hazaña que el año pasado estuvimos ahí a punto. Yo creo que el lado positivo es ese, que se está sumando. Volvemos a la efectividad del año anterior. El Albacete ha conseguido cuatro goles y eso le han supuesto 12 puntos. Otros equipos no son capaces de marcar goles. Y bueno, la verdad es que yo creo que hay que mirar ese lado. O sea, tenemos que olvidar de que si el Almería el primer de la jornada nos metió tres, que si el día del Tenerife el equipo estuvo mal, también hay que tener en cuenta que a los 38 segundos ya vamos perdiendo. En feria nunca se gana, que son muchas cosas que se van juntando. Si es verdad que ese día, pues la gente, ninguno nos fuimos contentos. Y dijimos, vaya, lo que nos espera, ¿no? Claro, es que esto es fútbol. Esto es segunda división. Es la sexta liga, mejor liga de Europa. Es que hay nivel, entonces requiere... Y luego lo que es el fútbol, perdonad que os interrumpa, pero lo decíamos antes, cuatro goles lleva el Albacete, dos de penalti, uno en propia meta y luego el otro día de Ray Manay. Y hacen que pases de, lo que decía Benito, desde las tinieblas a ver la luz al final del túnel, de las tinieblas al playoff. Y lo que es el fútbol, que luego te ves a un futbolista cedido del Albacete, ¿vale? Al Oviedo, que aquí no marcaba ni en los entrenamientos, es que lleva cuatro goles y que no le han servido casi para nada a Oviedo, que tiene dos puntos y es colista. Lo que es esto, ¿eh? Yo ahora creo que lleva cinco goles ya. Ya cinco, pues fíjate. Lleva más goles el suelo que el suelo. Mejor me lo pones. Sí, sí, sí. Fíjate. Cinco goles. Hombre, yo qué sé, lo que hemos dicho antes. Es que el fútbol tiene estas cosas. O sea, a lo mejor Uribe está aquí y no ha ido con ningún gol. Eso no se sabe. Lo que sabemos es lo que pasa. Pero sí que es importante, independientemente de los jugadores individualmente, hay que ver el desarrollo del equipo. Y hay cosas, como decía Leo, los apoyos eran importantes. Por ejemplo, Fran García tenía un papelón tremendo. Con Cifu. Con Cifu y con Juanpi. Dos jugadores muy buenos, que en la primera jugada fue esa que, la primera, que no fue gol de milagro, que además pidieron penalti incluso, que no fue penalti por supuesto, pero, o sea, y fue esa jugada. Una banda que te entran dos tíos como puñales, como Cifu y Juanpi, te ves... O sea, era muy comprometido para él. Le apoyaba a Susaeta. Susaeta, Susaeta le apoyó. Susaeta, trabajó, vamos, enormemente. Es que si no hubiera sido imposible. Si no hubiera sido imposible, claro. O sea, una banda tan rápida como esa... Exacto, si no te echan una mano en el centro del campo, alguien del centro del campo, eres hombre muerto. Y como ha dicho Marcos, ellos tenían 17 hombres. Pero, ¿qué 17 hombres? O sea, tienen un equipo que, hombre por hombre, luego el banquillo a lo mejor... Hombre al cuadrado. Pero ellos son un equipo muy bueno. O sea, el hecho de ganar el partido del sábado, no solamente por el resultado, sino por lo que entraña en sí el partido, tiene que hacernos estar esperanzados. Lo que pasa es que ahora mismo la liga... Es que en segunda división ya no hay sorpresas. Yo no he conseguido sorpresa ningún resultado. No, tú vas a hacer una quiniela y no sabes lo que poner. Claro, es que va un equipo. En segunda división, uno, X, dos, no sabes qué poner. Claro, claro. Pero ahora, en cualquier panier, ni en primera. No, pero en segunda división es muy difícil. Tú uno... El rayo, pues... A priori, en principio, es un equipo que puede ganar. Y dices, el Huesca, ¿cómo vamos a nosotros a Huesca? ¿Quién hubiera apostado por un dos del Albacete? ¿Quién hubiera apostado por un dos del Albacete en Riazor? Pero no solamente... Y el Cali, que llevaba cinco partidos seguidos ganando y le meten 3-0 un equipo. El Racing, que daba periodos, le mete 4-0. O sea, no es que gane 1-0. Es que te puede dar cualquier resultado y cualquier goleada de cualquier equipo a cualquiera. Hombre, un equipo que da sensación de equipo sólido es el Almería. Y sin utilizar todavía a todos los fichajes del Almería. Me parece que es un equipo que va a estar ahí arriba. Pero también el Málaga, el año pasado, empezó como un cañón y luego tuvo... Y el Cádiz empezó a... Y el Osasuna empezó muy mal el año pasado. El Almería empezó peor que el Albacete. Algo que yo quería destacar fue el gol. El gol fue espectacular. Fue una jugada magnífica. Hacía tiempo que no veía una jugada... Y la reivindicación de Raymaná. Como se reivindica en el gol. Efectivamente. Lo visteis, ¿no? Un gol. Ese gol había que meterlo, ¿eh? Había que meterlo. Ese gol no era fácil. Y había que estar ahí. No era fácil. Había que estar ahí. Pero fue un gol, la verdad es que muy... Por dar cuenta de... Fue una jugada coral. Lo que antes decíamos. Lo que antes decíamos. De equipo. O sea, la jugada empieza por la derecha. Una recuperación del centro campo que creo que fue Barri que había salido. Pasa a la banda derecha. Cambio total de juego a la banda izquierda. La coge perfectamente Susaeta. Se la deja que ve entrar a Fran García. Fran García ve cómo se mete Manu. Manu con el exterior y Maná. O sea, es que jugó una jugada de todo el equipo al primer toque. O sea, de esos goles que al otro equipo lo dejó noqueado, ¿no? O sea, hemos tenido suerte en otras veces. Muchas, muchas suertes. Pero esa jugada demuestra que el equipo tiene mucho más. O sea, que puede hacer más. Ahora dais cuenta de lo que estáis hablando, ¿no? Estáis hablando... Joder, que no me voy a meter con nadie. Pégale fuego a la tertulia que esto voy a aburrir. Que no me voy a meter con nadie. No. Pero fijaros. Estáis hablando de Susaeta. Estáis hablando de Fran García. Estáis hablando de Ray Manay. Estáis hablando de jugadores que los estamos destacando. Y son jugadores del año pasado. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de Barry del año pasado. Estamos hablando de Barry y estamos... O sea, que eso es lo que a mí me causa más sorpresa de este equipo, ¿no? Es decir, que Fran García, un tío que desde luego, como me parece que le has dicho tú, se está ganando el puesto. Ya el año pasado tuvo la mala suerte de encontrarse un primerísima división como era Olivera. Pues que era imposible competir con él. Pero más honradez y más trabajos en muchachos no se le puede pedir. Estamos hablando de un jugador como Caro, que está ocupando ahora mismo el centro de la defensa por muchas vicisitudes, muchas circunstancias, lesiones y todo lo que tú quieras, pero dando la cara absolutamente. Hizo tres cortes. Claro. Estamos hablando de Barry, que ha sido titulado durante cinco partidos y ahora lo saca como segundo, como hacía el año pasado con Malsa, ¿no? Ese jugador para retener, para romper juego, para tal. Estamos hablando de Susaeta, que ha reaparecido. Susaeta ha rejuvenecido en estos cinco partidos. Está muy implicado con el equipo. El año pasado terminó muy difuminado. O sea, ¿qué es lo que me hace falta ver? Me hace falta ver a los jugadores nuevos. Los nuevos. Me hace falta ver al Manu Fuster, que ve el otro día, que es para mí el mejor fichaje. Lo decía con Luis esta mañana. El mejor fichaje resulta que es un segunda división. ¿Un segunda B? Segunda B, perdona. Un jugador con seis pasos. Yo creo que los demás jugadores, con la vitola que tienen y ya acabo, o sea, tenemos que ver algo de esos jugadores. Y si esos jugadores son capaces de aportar al equipo, yo creo que este equipo tiene que crecer sí o sí. Alberto Benito yo creo que... Alberto Benito, espectacular también. Pero ayer, ¿eh? El primer partido ayer... Cuando se hacía antes ese jugador va a ser un gran jugador aquí. Ayer hizo un partido, Benito, espectacular. O sea, de ataque, de ataque y luego defendiendo lo mismo, porque ellos creaban peligro por las bandas. La jugada del gol... La jugada del gol es que es espectacular. Pero el detalle está en Manu Fuster. Daros cuenta que él recibe un balón de espaldas y deja pasar el balón y es el regate que hace. Y luego con el exterior la pasa. Pero fíjate que no controla el balón. Si él la controla de espalda, porque es un jugador que hace controles orientados, o sea, él te regatea con el... No controlando. Él deja pasar el balón. Con la cintura. Maneja la cintura muy bien. Si él tiene controlado el espacio, si él controla el balón de espaldas, a lo mejor no llega el gol. No llega, claro que no. Él ya está dentro del área, porque deja pasar. La jugada del penalti. ¿Cómo fue la jugada del penalti? El tío se da la vuelta en el área sin tocar el balón y fue penalti. Es que si no hacen penalti era gol. O sea, le metió la rodilla del tío y eso porque el VAR no quiso entrar y tal. Eso es otra historia. Entraremos en el VAR al final del programa, ¿no? Sí, sí, sí. No hablamos, no. Mola, mola, mola. El VAR mola. Pero las jugadas plural de Manu Fuster son detalles de un tío con una gran calidad. Manu Fuster, que por cierto lleva, lo comentábamos, no sé si hoy o el otro día en la retransmisión, Manu Fuster lo lleva siguiendo Mauro Pérez desde el 2017, o sea, hace dos años. O sea, ya se lo quiso llevar ya al Getafe. Sí, sí. O sea, que esto es un empeño de Mauro Pérez. Yo lo que no sé es cómo ese jugador le ha pasado desapercibido a... Bueno, me hacen un gesto así de que, bueno, ya veremos. Cómo ha pasado desapercibido ese jugador a muchos equipos, porque yo creo que... No, pero tenía varias novias, ¿eh? Sí, sí, sí. El Albacete pagó un traspaso, 200.000 euros. Ha pagado. Sí, sí, claro. Que eso en segunda edición B no es normal. No es normal. Bueno, el equipo de primera edición, el fichero de Valladolid... Pero mira, ese jugador que tiene... Con 21 años y conforme está ese jugador tiene que ir a un equipo de las características, a lo mejor, de la Albacete. Todos los filiales de primera edición lo querían, todos. Imagino que algún segunda edición... El Albacete ha ganado una partida, desde luego. Bueno, pues con ese jugador, de luego, hemos acertado mucho, entonces... Es el hecho diferencial... Ahora mismo, para mí, es el que más chispa tiene. Es el que más chispa tiene ahora mismo, ahí arriba. Y con Zazulia, si es que la compenetración en el partido de Huesca con Zazulia fue tremenda. Si es que yo creo que parecía que llevábamos jugando 17 partidos. Y era el partido que debutó este muchacho, ¿no? Y a mí me encantó en ese partido ya. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? Se jugó solo dos partidos. Balones atrás, balones peinados. Claro, es decir, entonces, es que se le vio. Y a mí me sorprendió muchísimo, os lo digo de verdad, el descaro que tenía. Además, a Rami no le gustó demasiado que le preguntasen por qué no habíamos visto todavía a Manu Fuster antes. O sea, en la rueda de prensa anterior a la del partido con el Málaga. Y dijo, primero porque lo decido yo. Ahí ya se notó un poco. Sí, y después le dijo que, bueno, que yo me dedico, llevo mucho tiempo dedicándome a la formación y tal y cual. Y no sé qué, cada cosa lleva su proceso y tal. Vale, pues muy bien. No, lleva razón. Yo estoy de acuerdo totalmente en eso con Rami. Con la gente joven. Bueno, este en realidad tampoco es tan joven. Pero sí es la primera vez que juega en segunda división. O sea, futbolísticamente. Me parece, ¿no? Sí, 21 años. Pero tampoco tiene 16 años como el del Barça. Bueno, o con el que vamos a jugar. Como el Petri, que tiene 16 años. 16 años. Yo os he dicho que no es un crío. Pedri. Pedri, Pedri, Pedri. 16 años. Madre mía. Lo que es muy importante cuidar a esta gente. O sea, un crío que está ahora empezando, es cierto que tampoco se le puede dar o no se le puede dar toda la responsabilidad, el peso de un equipo. Pero mira, Ceba, el año pasado. Porque eso hay que tener en la cabeza. O sea, que... Sí, no, pero Ceba lleva un bagaje. Sí, pero bueno, pero es igual. En Madrid, pero este chaval viene del guijuelo. Pero que son jugadores... El jugador que tiene calidad. Pero viene criado con un buen jamón. Con buen jamón. El jugador que tiene calidad y que va para arriba. Hay que darle... Hay que darle minutos. Con 21, con 20, con 18. Hay que darle minutos, pero también es cierto que hay que entrar con cuidado, porque los críos a esta edad, la cabeza les puede perder. Hombre, a mí me sorprende que haya pasado por encima de jugadores veteranos que ha estado utilizando hasta ahora el míster, ¿no? Y que venían con una vitola que yo realmente, y no digo que sean malos, pero que realmente hasta ahora pues no les he visto. Es que yo no he visto ese centro, el campo, ese media punta. Es que no he visto todo. ¿Os acordáis? La primera tertulia que viene dije, es que yo he visto en los papeles unas cosas. ¿Tú tenías que decir algo de Fuster, Fernando? Y luego he visto otras cosas en el campo. Pues dilo. Dilo, hombre. No te ríes y dilo, hombre. ¿Cómo que haya para siempre? No, he hecho nada. Bueno, bueno, nada. Ahí nos quedamos. Ahí lo dejamos. Bueno, lo cierto es que el Albacete parece que mejora. Por lo menos parece. En cuanto a resultados ahí están. Sin duda en resultados. ¿Sin duda en resultados? Y en juego en los últimos dos partidos también. No, no ha sido un partido... A lo mejor más que en juego de fútbol en sí es, en lo que estamos viendo, en equipo. En cohesión. Se ve en un equipo cohesionado. Y sobre todo intensidad. O sea, es cierto que el día del Elche... De todas maneras, el día del Tenerife es que... Me recomiendo a los oyentes que si el Albacete sale goleado en el Gran Canaria, escuchen la tertulia del fútbol. Miremos lo que veamos. O sea, eso está claro. El equipo no está conjunto. El Tenerife nos metió cuatro goles y nos podría haber metido perfectamente ocho. Pondremos mi discurso del principio. La falsedad máxima. Total. Habrá que ponerlo. La intensidad que tiene el equipo. Ayer el sábado del equipo jugó. Por eso, como antes comentabais. Fue un partido de los que disfrutas, aunque al final te empate. Hombre, si ganas mucho mejor, aunque te empate. Porque tú ves un equipo, pues como jugó el Albacete, con intensidad, con intensidad en el partido. En Gijón jugamos con mucha intensidad y no salieron las cosas bien. Pero con muchísima intensidad. Sí, a veces las cosas no salen. Eso está claro. Pero ayer se jugó bien hasta donde se puede ahora mismo. El único que ha ganado es nosotros. Fíjate. Y el Tenerife. El Tenerife le va a meter a pocos cuatro. Antes has comentado el tema de Juanpi. Que yo conozco a Juanpi desde los 15 años. ¿Desde que era Juan Pablo? Juanpi. Piñón. El salario de Juanpi posiblemente sea todo el Albacete. No me digas. Fíjate. Todo el Albacete. Bueno, todo no. El otro día, perdón Marcos, es que nos decía Basti, que fue a la cabina de Retramichilla a vernos, que el Málaga tiene casi 300 empleados. O sea, que lo tuyo me lo puedo creer, ¿eh? No. Si no hay que más, pero otras. El filial, por lo visto, era... Los salarios que tienen los jugadores del Málaga, alucinas. O sea, de millón para arriba. Pero 8 o 10. Y el filial, por lo visto, también monapasta. Por lo menos el año pasado. Y todavía se exceden de 6,6 millones del... No, claro, si todos ganan de un millón para arriba, están hercedidos. Que en día llegan a Matriz. Bueno, escucha. Es un equipo de primera división. O sea, bueno, por lo menos en cuántos salarios están... ¿Por qué tiene el japonés el...? ¿Por qué no pudo...? ¿No tuvieron, cómo se llama el...? El que está en el Huesca. El que está en el Huesca. O Kazaki. O Kazaki. ¿Por qué se lo tuvieron que quitar? Habiéndolo fichado. Lo tuvieron que quitar el fichado. Que están en su casa. Que están en su casa. Ahora pueden firmar un futbolista de... Pues tienen un... Pues por muy buenos que sean, tienen un problema. Pueden firmar uno. Tienen un problema. No, que probablemente... No, pero el problema es que va a ser... Y si no pasa nada, el Reus este año. Claro, Coaren. En la rueda de prensa que han dado hoy, Caminero y el... No lo he escuchado. No lo he escuchado. Sí, sí, sí. Pues han dicho... Y Benito, que son 42 partidos, ¿eh? No, no. Es que queda mucha... ¿Qué han dicho en la rueda de prensa, Benito? Pues han dicho que están buscando soluciones. Pero no han dicho que tienen la solución. Ya. Han dicho... Estamos viendo cosas. La Liga tiene todos nuestros datos. Ha dicho eso. O sea, la Liga sabe nuestra situación. Porque la tenemos informada. Y saben todo. Pero en ningún momento han dicho... No os preocupéis que esto está... No, 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 no. Al revés. Han dicho... El trascaso de un tibero les ayudó mucho al Villarreal. Sí, pero... Pero es que eso... Como dice Juan... Pero es que Marcos... Con el... Es que el diario... El diario... El diario de ellos... Ganaba 3 millones. Pero tenían una compra obligatoria. De 6. Obligatoria. Tenían que pagar 6 más que darse con el jugador. Que quedan 2 años más de contrato. Y rica. Y alguno más. Pero quiero decir... Es que así todo... Están desfasados. El año pasado... Recibieron 20 millones. Y tenían un presupuesto de 32. O sea, es que... Sí, sí, sí. Es imposible. En la rueda de prensa hoy... No solamente había... Es que no quiere poner... Estoy leyendo la rueda de prensa... Y me ha sorprendido... Y me ha sorprendido... Pero lo que me ha sorprendido es que Caminero... Porque ahí... Ni Caminero ni Joaquín Joffert... Tienen decisión para nada. Claro. Pero yo pensaba que solamente... Le iban a meter caña... Al jeque... Que iban a ir... Con el tema del jeque y tal. No, no. Pero ese Caminero también ha tenido para entrenar. Le he dicho que... Que las cosas que se hablen... En el vestuario y tal. Yo estuve con Víctor. Víctor fue compañero mío en el Racing. Víctor el entrador. Sí, claro. Pero es que ahora mismo tienen 17. Pero es que... Lo normal es que tarde o temprano se te lesione uno... O pase cualquier cosa... 42 partidos. No, es que no... Se les va a atragantar. No, pero si ahora mismo los 42 partidos no llega al Málaga. Ahora en esas estaciones es imposible. 42 partidos se le van a atragantar. No, no, no. 42 partidos... Es que ahora mismo Ángel no llega a esos 42 partidos. Es decir... Al Málaga, si no ponen medida... Y el jeque, como dice Marcos, no está poniendo el dinero... Al Málaga le pueden quedar dos meses. Sí, sí. No, no, no. Pero yo es que... No, yo no creo que no... Si el jeque no pone pasta... Lo que he transmitido... Lo que he leído de la hora de pensar... Es que han dado... Pero Benito, que es que la gente se cree que esto no puede pasar. Como decía... Ya ha pasado. No, no, ya ha pasado. No, no, pero escucha... El Atlético de Madrid es que no va a descender. No, es que el Atlético de Madrid estuvo dos años en segunda división. No, es que el Málaga no va a desaparecer. No, es que el Málaga lleva ya tres nombres. Atlético malagueño, Club Deportivo Málaga y Málaga Club de Fútbol. O sea, que aquí puede pasar de todo y el Rebus... No, o sea, al final lo solucionarán. Yo diría que está... Mi opinión personal es que ahora mismo está más cerca de desaparecer que de acabar la Liga. Para mí también. Tiene una masa social muy importante y al final... Ya, pero la masa social no pone la pasta. Olvidar, esto ya lo hemos dicho alguna vez. El fútbol ya no son los aficionados. El fútbol, los aficionados son lo que te arropa en un campo de fútbol, pero no es la pasta. El fútbol es otra historia. El fútbol es lo que vamos a verlo, pues somos... Pues porque el aficionado tiene que estar y es muy importante, pero que para los empresarios del fútbol, los aficionados, lo que no lo van a decir, pero para los empresarios del fútbol, para el 90%, los aficionados, pues vale, pues están ahí y muy bien, no estorban. Un ingreso extra. Para los empresarios del fútbol, que esto es un negocio, el negocio está donde está, en la venta de los clubes, en los derechos de televisión, etcétera, etcétera. En el trapicheo. En el derecho de televisión. Claro, que las campañas de abono no son los que eran antes. Antes de la campaña de abono, Paco ha sido... Era muy importante. Era muy importante y ahora pues es importante, pero no tanto. Tú subes a primera división. Que a la Albacete le dan en cerca de 7 millones de euros por la televisión. Tú subes a primera división, has invertido en este equipo, vamos a poner 15 millones de euros. Subes a primera división, pillas una mortera. Claro, tú el equipo no hace falta que lo... No, no. Que lo... Vamos, que metas y fichajes de no sé cuántos millones. Haces caja rápidamente. Pero escucha, que baja rico. Después de lo que te dan... Que baja rico porque luego te dan una ayuda... Te deshace de él. Luego te dan ayuda del deceso, 20 millones de euros. Dependiendo del equipo. Es que muy fuerte. Pero sin nada más subir... El Malga percibió 20 millones el año pasado por el descenso de Príncipe. ¿Y por subir cuántos son? ¿Cuarenta y pico pueden ser? O sea, ya partes... Si asciendes, no hay problema. El problema está ahí en el ascenso. Las Palmas se gastó 20 millones el año pasado. Las Palmas se gastó 20 millones. Tres entrenadores. Hablamos del Málaga. Hablamos del Málaga. Pero nuestro próximo rival... Está en la misma puerta roja que Las Palmas. ¿Y equipos que están en segunda de cuánto debe el Real Murcia? Yo no sé la cantidad, pero la deuda del Real Murcia es... Bueno, ahora ha cambiado la cosa. Ahora ha preguntado. 100 euros menos. Es asequible. No, en serio. Ha habido... ¿El Murcia es asequible? Vamos a comprarlo. Un 60 o un 70% de la deuda, como pasó aquí en su día. Y no es tanto. Sí, pero que aún así a lo mejor debe 10 millones. Más. Un poco más, pero... ¿Y va a la B? No. Estamos hablando de 40 y pico. En segunda B no. Va el último de segunda B. Hoy va el último hasta este domingo. No, pero ganó. Creo ganó el 16. Ganó Calavera y... Y el Hércules que no ha ganado ni un partido. Llevaba un punto. Ahí el Hércules, nuevo entrenador, Jesús Muñoz, por cierto. Que aquí comentarista que viene, comentarista que colocamos. Exactamente. O sea, hemos mandado a Andrés Teor al Jerez, a Jesús, al Real Murcia. A Alberto Montagudo, al Relativo. A Juanqui, a Japón. Y los demás estamos aquí. No, pero es que... Es gente que va de martes a viernes. Aquí estamos de paso. Que los de los lunes pintamos más bien poco. No, pintáis, pero... Pero no tanto. Somos como la afición. Tú vamos a ver. Somos como la afición. Tú nos tienes catalogados. Nos tienes catalogados. Conforme va llegando el día del partido. Nosotros somos las moscas cojoneras. No, no, no. Tú nos tienes catalogados. Conforme va llegando el día del canal partido. Las empresas. Por ejemplo, el viernes, por ejemplo. Los que vienen el viernes, los comentaristas el viernes deben ser mucho más, con mucho más empaque y más por ti. Y los de los jueves un poquito menos hasta que llegamos nosotros. Somos guapos. Podemos ser la escoria de la radiomarca. Aquí vienen los desechos de dieta. Bueno, de todas formas nos estamos olvidando de nuestro albacete. De todas maneras, que perdona, Ángel, que estabas diciendo que le va a venir bien a Jesús los del Hércules, imagino, porque ya pasas el primer entrenador, ¿no? Entre otras cosas. Le van a salir canas, rápidas. Canas de menendar. De sufrir. Un equipo de mucha presión, muchísima... Sí, eso es una plaza complicada. Pero muy bonita. Sí, lo que pasa es que ahora mismo la Andorra acaba de subir, tiene 13 puntos. Aquí hay que quedar primero. Y el Hércules tiene un punto, ¿no? El Hércules te lo digo ahora mismo. Era penúltimo, ¿no? El Murciano, sí, más o menos. El Murciano, está claro que es una plaza buenísima, yo lo deseo lo mejor. Y bueno, evidentemente no va a ser fácil, pero es que hay muchísima presión en ese club. Y muchísima deuda también, pero bueno. Sí, pero tiene equipo para... El objetivo lleva tres años consecutivos jugando playoff y no es capaz de... ¿Quién es el dueño del equipo? Ahí está Portillo, está Portillo, el director deportivo. Pero es Ortiz el dueño, ¿correcto? Que es su suegro. Pero luego está Juan Carlos. ¿Qué es el que hace de presidente? Juan Carlos, que es un empresario. Y con Portillo son los que manejan ahora, pero bueno. El club es de Enrique Ortega. El Hércules tiene un punto, es penúltimo. Sí, el Murcia tiene un punto. Y el Murcia tiene... El Murcia tiene cuatro puntos. Ahora tiene cuatro, claro. Y está en promoción de descenso. Lo que hay por ahí abajo, ¿eh? O sea, lo que tenemos que valorar la categoría es... Lo que tenemos que valorar esto y... Y cada punto. Y cada punto. Pero no cada tres puntos, sino cada punto. Cada punto que consigamos en la situación ahora mismo de Albacete es valorarlo, vamos, yo me lo planteo así, como un ascenso. Claro, y esa exigencia que muchas veces, desorbitada o desproporcionada, que le podemos pedir al equipo muchas veces, ¿no? Por decir que es que tenemos que estar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, pues a veces el aficionado tenemos que recapacitar un poquito y saber dónde estamos. Yo creo, sin embargo, que hay que exigir, pero a la vez ser realista. Claro, es comprender lo que hay. Hay que exigir, pero saber que si estás en segunda división, es una categoría espectacular. La segunda división es el límite presupuestario del equipo número 12. Entonces, tampoco vamos a pretender que vamos a ser los primeros y vamos a subir en la primera vuelta. Una categoría extraordinaria que cuesta mucho estar ahí. Y eso es... Yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer los... ¿cuántos somos? 9.000 y algo. 9.000, 2.000. 2.000 aficionados. 1.200, 2.000. Tenemos que hacer esa reflexión. Y esto es una crítica que sí voy a hacer a la afición y aunque me den leche por todos lados, me da igual, pero las cosas hay que decirlas como uno lo siente. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con que se le pita al equipo, ni que se le digan mercenarios, ni que le... ¿Por qué no? No me parece la forma correcta de ayudar a un equipo. No me parece. Que somos, que tú lo has dicho 200 veces y claro, no nos podemos comprometer aquí y meternos con la afición. Ya no me voy a meter. Pero simplemente digo que no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con vocearle, no estoy de acuerdo con estar pitándole. Porque lo único que haces es joder al equipo. Si estás en una situación mala, lo único... ¿Cuántas veces, Leo, si os han pitado a vosotros, los mismos que te aplaudan que te pitan para subir para arriba? Se te convierte la paz. Pues eso es lo que muchas veces tenemos que hacer. Y hacer una reflexión, decir, oiga, que estamos en una segunda división, que gracias a estos señores estamos ahí, que vamos a apoyarlos. Y, joder, tiene que ser muy duro salir de un campo con 9.000 personas silbándote y chillándote. Como tú has dicho, hay que asigirle al equipo. Hay que asigirle porque... Cada uno que va a dar la vivienda, no es una opinión mía. Y darle todas las leches que queráis. Pero vamos a ver, si es nuestro equipo, tú tienes que estar con tu equipo. Lo que pasa es que la forma de manifestar ese apoyo, pues varía en función de... Claro, también es lógico que el día del Tenerife, yo particularmente fui de los que no me moví, de los que me callé y tal. ¿Quedas así? Pero, espérate, te quedas allí... Cada gol vos quedas abierto. Yo no le sirvo al equipo, ni de casualidad. Pero que antes cuando te he dicho... No me parece justo. Pero antes cuando te he dicho que la gente se fue del estadio, es verdad, yo lo entiendo. O sea, entiendo un poco que en ese momento la gente, pues, tome esa decisión. Esa decisión, es la decisión que tiene que tomar. Vamos a ver, que quede claro que cada uno puede hacer lo que le salga de sus santas narices. Ahora, el sábado... Aquí no estamos... Siempre dentro del respeto. Por supuesto. Pero que yo digo que a mí no me gusta eso. Que a mí no me gusta. Y ya está, y que se enfade quien se enfade. Y alguno dirá, pues tú eres un tonto el culo porque a mí yo voy a ir a chillarle. Pues como me han chillado a mí 200 veces siendo árbitro... ¡Hombre! Es que siendo árbitro... ¿Por qué te van a pintar a ti siendo árbitro? No, pero quiero decirte... ¿Y qué? Pues una vez eres mi padre, otra vez eres mi padre... Y aguantaba, ¿y qué pasa? Y no pasa nada. Pero quiero decirte, pero el jugador que eres... No lo has superado todavía. ¿No lo has superado todavía? No lo has superado todavía. Sí, hombre, que sí, que sí, que sí, que lo tengo, joder, lo tengo, lo tengo superado. Eso me ha hecho más duro. ¿Tienes alguna pesadilla con algún arbitraje, algún...? No, ninguna, me ha hecho duro. ¿Está hecho duro? Eso me ha hecho duro, no. En serio, no se dice que ha hecho un tío, pero los que hemos jugado por ahí... En esos campos... De Dios. De tierra, y hemos visto... Bueno, lo que hemos pasado, los que hemos jugado... Pero, porque al fin y al cabo, tú, cada 15 días, estaban contigo. No, no, me insultaban cada 7. Pero es que el árbitro era día sí y día... Y si a veces la cosa iba, por supuesto, mucho más de insultos. Yo una de las pocas veces que salí aplaudido fue porque me sacaron en camilla. Eso te iba a decir, sería morado. Os lo juro, os lo juro de verdad. ¿En qué partido? Os lo juro de verdad. ¿En qué partido? Estaba pitando... Estaba pitando... Esto es serio, ¿eh? Se levantó todo el campo a aplaudirme. Pero te sacaron en camilla de verdad. Te sacaron en camilla porque tuve una lesión. La verdad es que me estaba saliendo un partido de esos. O sea, era el Iturral desde aquel... Bueno, estaba saliendo... Un partidazo, no, un partidazo. ¿Pero no te acuerdas del partido? Era Manzanares, no me acuerdo cuál era el otro. Manzanares y Molimicos. Y... No, era un tercer... Hijo, no estoy diciendo... Manzanares con el Iturrales. Era cuando estaba en tercera división. Y... Te viste sofrado. Sobrado, ¿no? Y de pronto te lesionas. Me lesioné. Una guince. Y me sacó. Te sacaron en camilla y la gente... No, no, pero más... O sea, bien, no de... No riendo, si... O sea, y me... Y me... ¿Vabas dos goles? ¿Eh? No, no, bien, muy bien, muy bien. Hombre... Pero también es cierto que Manzanares también salía hostia. ¿Verdad que...? ¿Cómo se diga? El fútbol lleva esas cosas. ¿A Leo le sacaba una navaja? Bueno, entre otras cosas. ¿A eso no lo sabéis? No. A mí salieron detrás de mí con un cuchillo a pincharme porque fui a defender a un compañero. Sí, sí, verdad. A ver... Un partido en Logroñés-Albacete en primera. O sea, y estaba yo, estaría yo allí. En las gaunas. En las gaunas. No me acuerdo de eso. Un loco me tiró un cuchillo. No, pero... Lo juro. Pero eso no se supo. No dije nada. Lo cogí, lo guardé en la toalla mía. Cuando acabó el partido, se lo entregué al delegado de campo. Y se la quedó. Y me mandaron una placa de... ¿Tienes una placa de Logroñés? No dárselo al delegado y no dárselo al árbitro. ¿Ves? Sí, sí. Te lo juro. Fíjate. Fuiste muy buena persona. Era el arco. Por eso, por eso. Todo queda en casa. De verdad, increíble, yo digo, pero... Yo lo cogí, lo metí en la toalla, me dije nada y acabé para el fiscal delegado. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ángel. El fútbol, los aficionados tenemos que verlo... Es sabio que eres. Tenemos que verlo con menos pasión de lo que lo vemos. Todos queremos que el Albacete gane. Yo cuando empiezo la temporada digo, firmo del 10 para arriba. Y con eso me conformo, porque le doy mucho mérito el que estén en segunda división. Yo también. Un equipo... La categoría es un lujo. Y estamos viendo fútbol que no podríamos ver en regional. Yo que he vivido todas las categorías con el Albacete, pues sí que es cierto que tenemos que darle mucho valor a donde está el equipo. Y que yo estoy convencido que este equipo, porque va a ir a más. Con cariño. Tiene un entrenador que no le oímos decir una palabra más alta que otra. Y me da la sensación de que siempre hace grupo. Antes lo ha comentado alguien. Y eso es muy importante para los equipos. Los que hemos vivido casetas... Marcos, una caseta con buen rollo hace equipo. Y el equipo irá a más. A mí el sábado me gustó el partido con la dosis de suerte que tenemos que tener. Porque si te hacen el gol, que dan el larguero, que el portero nuevamente nos ha... La estamos teniendo. Pero es que están para eso. La estamos teniendo. Pero en otro momento no la tendremos. ¿Cuántos largueros y pósteres lleva? No lo sé, pero cuatro o cinco seguro. ¿Quién lleva 185 palos casillas? Sí, que al final todo bueno. Si no, los números son los mismos. Te veo con cierto rencor. 185 palos a casillas. Es que los palos también son muy largas. Su historial es muy larga. Yo salía del puño y no le daba. A ver, para adentro. Esa del puño. Rechaza y le viene a las manos. Le veo. Aguanta un momentito que tenemos el rap primero de la temporada de Gerardo Martínez. Amigo Gerardo. Y hay máxima expectación con el rap de Gerardo que resume el... A base de uno, Málaga cero. Sétima jornada. En el templo de Albacete vienen del sur los boquerones, los malagueños. Quieren salir ganadores, pero en frente tiene al alba con nosotros no podrán. Bajo palos está. Tomé un aval. Se contamina el ambiente cuando crees que no hay equipo al que se enfrente. Un espejismo en otro tiempo a tercer forco coherente. El alba es nuestra vida, no te vamos a dejar. Ya de eso pierdas, aquí siempre nos tendrás. Aquí nos tendrás. Aquí nos tendrás. Saltan al terreno de juego. Los derramis con confianza. La unión hace la fuerza. Sin peligro en ambos campos se disputan el balón. Enganchando una bolea, Renato el boquerón. La tocaba Santomeu sacando el balón contra el larguero. Jugada atrizada. Atacaba al alba cero. Engranaba el motor. Susaeta, Fran García. Fran García hace a Fuster. Fuster la coge. Fuster la coloca. Fuster se la pone para empujar la rimaná. Al pondrá la portería. Gol al boquerón. 1-0 señalaba el casillero. Adelante. Las 8 menos cuarto estamos en la recta final de peligro de hoy. Ya saben de la mano de Automóviles Garrido. Con primeras marcas ahí en Automóviles Garrido. Y también con unos precios espectaculares. No lo dude, cualquier automóvil, ahí lo tiene. En Automóviles Garrido. No sé si nos queda algo por comentar después de escuchar el libro de Gerardo Marrartínez Mínguez. Algo más sobre la jornada pasada, sobre la próxima. La curiosidad de los números. Dale, dale. Es que es curioso esto. O sea, este año, lo digo porque como la comparación sempiterna del año pasado con este, el año pasado, cada punto nos costaba un gol. O sea, teníamos a estas alturas 13 goles. O sea, 13 puntos y habíamos marcado 13 goles. Y este año, con un punto menos, o sea, solo 4 goles. O sea, es la rentabilidad total. Es el equipo más rentable de Europa. Pero es que es alucinante. Probablemente del mundo. Es que, claro, es que es muy difícil encontrar un equipo que gane 4 partidos seguidos 4-0. Pero es que luego se da la otra curiosidad. Que los que pierden, los pierden por 3-0. O sea, todo más. Entonces, ahora mismo, los números que tiene Albacete son de descenso. O sea, menos 5. Los mismos que en Extremadura. Claro. Los mismos que en Extremadura. Mirandés, menos 6. Extremadura, menos 5. Y Oviedo, menos 5 también. Tú miras los jugadores de Albacete y ves, este equipo está en descenso. Creo que eso no. O sea, es alucinante. ¿Solo lleva 4 goles? Bueno, ojalá. Las Palmas también lleva 4 goles nada más. Y lleva 6 puntos. O sea, es rentabilizar. Ellos han conseguido, que es lo normal, con 4 goles a favor, porque estés abajo. Pero estar en playoff con 4 goles nada más, eso, aparte de la rentabilidad. Quiere decir que, joder, pues acabar 4 partidos a 0, eso es lo que le da al equipo la soledad. El fútbol empieza atrás. O sea, si lo ves parcialmente... El año pasado creo que fueron 17 jornadas. Sí, sí. Con portería 0. Si lo ves parcialmente, pues sí. Bueno, es que hemos ganado 4 partidos por 1-0. Pero a lo largo de la temporada se van a producir muchas circunstancias, ¿no? O sea, para que se han confluido aquí, en este momento. No sé el Albacete, mira los resultados. No, pero este fin de semana yo vi en Zaragoza Luz. Hombre. 0-0 y un montón de ocasiones. 0-0. En primera, el Atlético Madrid también, 0-0. El Osasuna, 0-0. El Levante, 0-0. Por eso tiene mucho más valor ganar un partido. En segunda división también. En Cádiz también. ¿Será que nos estamos italianizando? Si está la Liga Española italianizando. No, porque se juega bien al fútbol. Se juega, se ven buenos partidos. Muy buenos partidos. El problema es que el gol se paga... En segunda división se ve el Girona a las palmas. Un partido vibrante que pudo ganar cualquiera. 1-0. Gol de historia y de penalti, ¿no? Gol de penalti. Gol de bar. Otro gol de bar. Aquí lo de las manos con el VAR. Benito, algo del VAR. Nosotros, sin el VAR, tendríamos 3 puntos. Entiendo, ¿no? 3, 4, 5 puntos. Y con el VAR del año pasado, tanto que algunos lo criticaban aquí. Algunos de estos que después son entrenadores. ¿Quién Benito? Benito no. Benito está de acuerdo con el VAR. El año pasado nos miraron dos penaltis en Mallorca. Dos. En la tierra del VAR. Con el primer partido con el Mallorca, con el señor Pulido Santana. ¡Qué memoria tenéis! ¡Qué memorión! De verdad que yo voy al campo ahora y voy con una absoluta tranquilidad. Yo no voy pensando si viene Delgado no sé cuánto, si Ferreino no sé cuánto, si Pizarro no sé cuánto, si Pizarrino no sé cuánto. Ya no voy pensando en quién es el árbitro. Me da igual. Yo sí, yo sí lo miro. Vamos a ver. Ayer, por ejemplo... Sobre todo algunos. No, pero a ver si me entienden. El árbitro del sábado estuvo bien. Sí, bueno, eso es una primera división, tiene 150 partidos, tiene una experiencia importante, venía... Yo pensaba que iba a pitar el penalti, ¿eh? El penalti a Fuster, yo pensaba que lo iba a pitar porque yo estaba en ese área. Si no fue. Yo lo vi muy claro. No fue, no. Si no fue. El Frank Marcos que le mete a la rodilla. El crío se da la vuelta y el otro... No es que le meta a la rodilla, no es de esos penaltis que tú haces. Es que es un penalti que el defensa se ve obligado a hacer porque tú estás... O sea, tú no te imaginas que ese hombre se va a dar la vuelta de esa manera y en realidad el que se echa encima es el jugador del Albacete. Pero hay una fotografía muy clara por ahí en la prensa. Yo he dicho que tú eres defensa. Calla, calla. Y tú también. Y tú no has metido nunca la rodilla ni nada. Hay una fotografía que se ve claramente como la rodilla, no el pie, sino la rodilla, está impactando con el muslo de... Pero bueno, eso es... Que si lo hubiera pitado, el árbitro tenía argumento. Ahora que no lo pito. El que lo está... Hay cierta tranquilidad al ver los partidos, el hecho de que pueda ser un... Que te metan un gono fuera de juego o tú lo metas, pues hombre, te joderá cuando te lo quiten a ti. Pero a mí es que me parece de absoluta justicia. Yo estoy de acuerdo. Fuera de juego que ni con líneas. Hay fueras de juego que ni con líneas. Claro, entonces... Unen el Numancia-Elche, que le han dado un gol a la leche, que vamos, puedes trazar 60 líneas. Ya, pero bueno... Que algo anula por no ser por el pelo de la rodilla. Preferimos el hecho de que no nos hubieran pitado dos penaltis como lo que nos pitaron con el deportivo o el otro día con el Huesca. Yo lo prefiero. El VAR está bien. Yo lo prefiero. Cuando me toque en contra, pues me joderé. El que lo está pasando mal, es cierto que acaba de empezar la liga, es el Atlético Albacete, que va último. No sé si tenéis alguna opinión, si la habéis podido ver. Yo no lo he visto, ¿eh? No puedo opinar mucho, nada más que en cuántos resultados se refiere. Y ahora mismo, la verdad es que... Pero es raro, ¿eh? Con un punto... Yo no sé si es que han renovado demasiado al equipo. Ahora mismo tiene un punto, efectivamente, con lista. Y han decidido a muchos juveniles que hasta que no le cojan el hielo de la categoría, los filiales siempre van creciendo conforme va la temporada. Hay que darle ánimos a Noguerol, que estará sufriendo. Y que, bueno, el equipo madurará seguro. Pero bueno, ya va siendo hora de la reacción, ¿no? Eso es lo que quería decir. Está sorprendente la posición del Atlético Albacete. Está también con él, de preparado físico. Sí, estaban con Montagudo. El año pasado estaba Martín, de primer entrenador, y de segundo estaba Castillo. Y este año ha tomado Castillo la alternativa. Y, vamos, ya digo, es compañero nuestro. Es un jugador... Pero ponte el micro porque si no te va el líder, ¿eh? Y va el líder, sí. Va ganando por goleadas y demás, sí. Muy bien. Me alegro mucho, ¿eh? Habéis visto... Yo es que no he visto al Atlético Albacete. Pero lo habéis visto... No, yo no lo he visto tampoco. Que debe haber una renovación importante porque el año pasado estuvieron... Estuvimos ahí, ahí. Casi para jugar el playoff. En el playoff. Y este año no ganaron un partido. Deben haberlo renovado mucho. Y quizá... Se dijo al principio de la temporada que iban a bajar el presupuesto del filial. Entonces, tendrán muchos juveniles y hasta que no le cojan el líder de la categoría, pues sufrirán. Vamos a darle al míster. Hay gente fuera que tiene unos caché, entre comillas, que el año pasado. Bueno, sí. Probablemente... Habrá que esperar. Yo creo que el filial se salvará. Hombre, yo... Seguro, seguro que sí. Lleva... Lleva... Ah, de momento. No pueden bajar algunos del primer equipo. Que no nos hacen falta. Yo creo que al final va a ir vela. ¿Sabes? Eso es otra cosa. No pueden bajar algunos de esos que no se hacen falta. El tema de la vela. El tema de la vela. Pues el tema de la vela está igual. Creo que sigue sin equipo, aunque su equipo es el Albacete. Está el tema de los juzgados. Y habrá que esperar a ver quién lleva razón. Yo de ese muchacho no lo entiendo, te lo digo en serio. O sea, no le entiendo en el sentido de que podrá defender sus derechos, pero yo no me quedo un año sin jugar. De momento... ¿A quién le ha hecho tomar esa decisión? Y escucha, yo conozco al jugador. Y te digo que en parte también ha tomado la decisión. ¿Sabes? Yo no me quedo un año sin jugar. Por lo que yo he entendido, la ha tomado él. Sí. Los asesores representantes, parece ser que, parece ser que no, les vendrá muy bien otra operación para poder cobrar. Vale. Pero el futbolista se ha creído que podía estar al nivel de Zanzulia. De hecho, la negociación con el Birmingham, que por cierto, si han roto el contrato el Albacete y el jugador, ¿por qué los representantes asesores van al Albacete, balompié, y le dicen vamos a negociar con el Birmingham? Si podéis negociar vosotros. Y se rompen porque él quería más pasta. Oye, que es una cosa lícita. Pero ahora parece que han recurrido otra vez al Albacete para mercados, que yo ya no sé si están abiertos, porque esto estoy hablando de hace dos o tres semanas, como Portugal y los países árabes, solo sabrán mejor Marcos, estar a ver si lo pueden colocar. Los representantes ya saben que se han equivocado y el jugador está arrepentido, pero aquí no puede venir. Y el Albacete tiene la ficha en la federación metida, me imagino. Yo no lo sé. Claro, porque si no la tuviera metida, la ficha, me refiero, podría haberse ido a otro club. El Albacete hará valer su contrato, aunque no tenga la ficha. Bueno, efectivamente, ahora valen el contrato sin ficha, pero... Habría que ver ahí si el contrato que tiene... O sea, un jugador que tiene contrato no puede estar sin ficha federativa. Pero claro, el problema es que aquí no sabemos la verdad. No sabemos si Vela se ha equivocado o no, si los agentes o no. Pero vamos a ver, yo lo que creo en realidad es que no le han encontrado equipo, ¿eh? Que Vela se ha equivocado yo lo tengo, claro. Yo lo tengo muy bien. Él es el primer arrepentido. Porque un jugador no puede dejar que un año... Pero si encuentro el equipo, sale, porque el jugador no creo que sea tan cabezón de quedarse sin equipo. Yo me imagino que está tirándose los pelos de ahí, ¿un equipo que le quiere? ¿Qué hace ese hombre? O sea, bueno, aparte de correr por el partido de su casa. Tú estás parado siete, ocho, nueve meses y veremos a ver. No, es que luego el fútbol no es igual, ¿eh? Que a Vela en el principio le costó mucho coger la forma, ¿eh? Y no acabó bien la temporada. Y no acabó bien la temporada, o sea, que tampoco... Ha sido querido un tío que la afición te ha llevado... El máximo goleador del equipo el año pasado. Que Vela, 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 Vela... Y después eso tú coges después. Ha sido un indigno con el Albacete Balompié para mí. Me parece muy bien que... Y ha sido un tío que lícitamente tú tienes que pedir tu aumento de sueldo, todo esto es lícito, y poder tener más años de contrato y todo esto es así. Pero el jugador que quiere salir de un club sale al final. ¿Y él lo ha hecho mal? Marcos es el representante. ¿Lo ha hecho mal? Si él quiere salir, al final sales. Le fastidias al club, lo que sea, pero al final llegas a un acuerdo y sales de otra manera. Porque a los hechos me remito de la gente que ha salido, que al final quiere salir y sales. Está de tuerce botas, no hace nada más que estar ahí y te... Vamos, no es que... Al final sales. Por lo que sea. Tú te vas al despacho de Víctor Varela o de Mundo Capchi o el que sea y le dices, mira, yo quiero cobrar lo que cobra Zazulia, por ejemplo. Mira, esto no puede ser. Vale, pues yo quiero salir. ¿Cómo lo hacemos? Porque yo es que aquí no estoy a gusto. ¿Cómo lo hacemos? Sí, al final sales. Como Pedro Sánchez con el... Es que no se tiene que comparar con nadie. O el año pasado Peña con el... O sea, si en realidad cuando hay algún problema, lo que hay que tratar es de solucionarlo. El propio jugador, porque él es el primero que dice, yo tengo que jugar al fútbol, donde sea. O sea, un jugador que no juega, es que no tiene sentido, porque él es un jugador de fútbol. Entonces, es sorprendente, independientemente de quién lo haya orientado. Lo han manejado mal, todos. Sí, pero como profesional, él debe enfrentarse a quien sea y decir, oye, me estáis hundiendo aquí. Y que de hecho es así. ¿Y vosotros pensáis que no puede haber una recapitulación del jugador y entrar y ser el fichaje de diciembre? No podría tener ficha. ¿Eh? No, no, me refiero a diciembre como... En el Albacete dicen que no, que no puede volver a ser jugador del Albacete por diferentes motivos. ¿Y el económico? No, pero que aunque... Porque su dinero no lo tienen para él. No, 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 también. Pero a lo que me refiero, que aunque todo eso se arreglase, en el Albacete dicen que no puede volver a jugar. ¿Por qué no? Porque no lo consideran un río ya legal. Que se ha enfrentado abiertamente al club. No, y que ya no lo consideran... Claro, no lo consideran... Llega un momento que hay un punto de nuevo retorno, es verdad. Lo que tú has dicho antes, Luis, las negociaciones, bien, todo, vale. Pero en el momento en que hay una ruptura, hay un enfrentamiento y ya está todo judicializado, ahora volver otra vez, a lo mejor, aparte que nunca segundas partes fueron buenas, es una cosa... Vamos, yo no vería... No veo sentido. Quizá por eso esté el jugador sin equipo. Claro, porque a lo mejor él sí querría volver ahora. Porque después del paso que dio, no podía volver atrás. Claro, que no puede. Pero yo creo, insisto, que el problema es que no han contra equipo. Sí, tenía equipo, tenía el Birmingham. Eso dicen. No, 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 eso es verdad. Eso es verdad. Lo que pasa es que ahora están intentando, pues... Si tiene el Birmingham, se va al Birmingham. No, que no ha querido él. Y se... No ha querido él y además... Yo he tenido relación con los representantes este verano y te digo yo que si... ¿Virmingan es de unos chinos? Ah, pues yo ya no lo sé. Yo he estado en Birmingham, eso sí, pero no sé si... En el estadio Vila Park yo he estado, pero no más. En el Cornellá, de segunda vez. Yo lo que pienso es que sí que tenía el Birmingham y este estaba todavía... Ahora, a lo mejor ahora bajaría. Pero en el momento en el que llegó lo del Birmingham, seguía todavía arriba del todo. Diciendo, no, no, yo por esto... Y además, el Birmingham pagaba una pasta, ¿eh? Al jugador. El jugador pagaba muy bien, hombre. Pero el jugador es que no ha querido, así es que el jugador está mal asesorado y... Uf, iba a decir una Javi Valera, pero no la voy a decir. Pero dílas civil y la mente. No, porque el jugador pues no ha actuado bien, que el jugador no se ha creído que tenía que llegar a los límites de otros y no puede ser. Hay cosas en la vida que no pueden ser. Yo no puedo cobrar lo que está cobrando Paco González. ¿Cómo que no? ¿Qué no? Poco me parece. Por lo que sea. Todavía, todavía. Todavía, todavía. Yo me empeñaré en la... El todavía director deportivo de... Sí, sí, sí. El bueno de Paco. Bueno, pues estamos a punto de marcharnos y queremos hacer una porra para ese Unión Deportiva de Las Palmas Albacete que se juega a las 9 el viernes. Desde las 8 y media en la sintonía de, si Dios quiere, de Radio Marca Albacete. Señores, a ver, venga, vamos. Mairena, venga, empieza tú. A ver, por ejemplo, Las Palmas Albacete, 1-3. Adiós. No, yo lo tengo más claro. Está clarísimo, ¿eh? 0-1. 0-1. Yo también 0-1. Yo también 0-1. Tú también 0-1. Claro. Claro, pero el gol que rentabiliza un gol. Es así. Yo 0-1, pero con bar. Y probablemente también le salven a ellos un gol por fuera de juego. Vale. El bar también. El bar también. Sí, sí. 0-0. ¿Cómo está? 0-0. Qué barero. 0-3. 0-3, vale. Y yo digo... 0-5. Yo digo 1-8. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. 1-8. ¿Sabes lo que dije? Tú quieres acabar con Pepe Mel. Pepe Mel, si pierde, lo echan. 1-8, lo echan. Yo creo que sí. Pues 1-14. 1-14. No, 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 no tengo ya nada en contra de este hombre. No, venga, yo digo 1-2. 1-2 me parece un resultado bueno. ¿No? Buenísimo. Sí. Por supuesto. Buenísimo. Bueno, bueno. Dos goles es mucho. Dos goles. Escúchame, marcarnos otros dos goles es marcar el 50% más de lo que hemos marcado hasta ahora. En dos partidos. Todos en dos partidos. Así que... Gracias Paco, Benito, Ángel, Leo y Fernando, Marco, gracias a Mirena y gracias a ustedes por haber estado ahí. Mañana más y si puede ser mejor a la 1 y media. Hasta luego.